Se trata del proyecto piloto Incluyeme, Puedo Trabajar, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que beneficiará a 30 jóvenes con discapacidad de la provincia de Trujillo. 20 jóvenes con discapacidad física y 10 personas con discapacidad intelectual. Es el primer proyecto, es un proyecto piloto que deseamos que se replique en diferentes partes del país. Hemos escogido Trujillo como el primer departamento para hacer este programa. La iniciativa busca facilitarles la adecuada preparación para que puedan desenvolverse en diversos puestos de trabajo ofertados, en esta oportunidad, por el sector privado. Se les va a capacitar en lo que es reponedor de góndolas, es decir, todo lo que es ropa, en grandes almacenes y también en lo que es reponedor de alimentos para los supermercados. Ellos también tienen derecho a trabajar, por eso el programa dice, yo puedo trabajar, es por eso que estamos viendo la oportunidad de formarlos. En ese sentido, los representantes de esta cartera ministerial advirtieron que en la libertad, las compañías no vendrían cumpliendo con la contratación de esta población vulnerable, según la cuota establecida. Es una fil, así como el área de fiscalización de Conadis va a empezar a fiscalizar las entidades privadas para que se dé el cumplimiento de la cuota. ¿Hay multas por eso? Hay multas fuertes. Entonces, yo creo que desde este año ya hay una apertura de las empresas, al menos en Lima, ya hay un compromiso, buscan a Conadis y la bolsa de trabajo que tiene para cubrir sus plazas. Incluye Me Puedo Trabajar también será replicado en otras regiones del país. Indicaron que las empresas que se unan a esta cruzada tendrán beneficios tributarios. Gracias.